¡Uy! ¡Hola, peques! Hoy tenemos dos invitadas de lujo, Piki Pepa y Hello Kitty. ¡Guau! ¡Hola, bienvenidas. Chicos, hoy necesito más que nunca vuestra ayuda. Tenemos que enseñarles a Hello Kitty y a Piki Pepa todas las herramientas que tienen los doctores cuando estamos un poco pachuchos, cuando no nos encontramos bien. ¿Me ayudáis, amigos? ¡Muy bien! Piki Pepa, Hello Kitty. ¿Sabéis lo que es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡La tapa de la caja mágica! ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡Amigos, tenemos una sorpresa! ¡Tenemos visita! ¡Mirar! ¡Hola, Josep! ¡Hola, pecas! ¿Nos has venido a ayudar? ¡Sí, Josep! Vamos a sacar el primer instrumento. ¡Guau! ¡Un termómetro! ¡Pecas, tómate la temperatura! ¡Je, je, je! ¡El amigo, pecas! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡37,2! ¡Estás! ¡Perfecto! ¡Vamos a por otro instrumento! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Para oscultar. ¡Mirad, chicos! ¡Tos son pocopecas! ¡Je, je, 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 je! ¡Josep! ¡Quiero sacaría uno! ¡Mira, Josep! ¡Un martillo! ¡Para qué sirve! Piquipepa, Kitty, Pecas, ¿sabéis para qué sirve? Para mirar los reflejos. ¡Mira, mira! ¡Qué divertido, Josep! ¡Vamos a por más! ¡Oh! Una jeringuilla. ¡Eso! Seguro, chicos, os da mucho miedo. Pero a veces es necesario. No pasa nada. ¡Hay que ser fuertes! ¡Josep! ¡He encontrado estas gafas! ¿Para qué sirven? Porque quizás hay niños que necesitan gafas para sus ojos. No pasa nada. Para leer, para ver. Uno, dos, tres, cuatro, las letras. ¡Muy bien, Pecas! Piquipepa, Kitty, ¿os gustan los aparatos, los instrumentos? Sí, son lo que llevan los doctores. He encontrado dos más, chicos. Este es para mirar por aquí, en la oreja. ¡Mirar, mirar! ¡Oh, Pecas! ¡Estás perfecto! ¡Y este sirve para mirar los dientes! ¡Pecas, enséñame los dientes! ¡Fantástico! Y ahora, hemos encontrado esto. ¡Pecas! ¡Es una venda! ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pecas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una venda! Chicos, chicos, Piquipepa, Kitty, Pecas, cuando tengáis un problema, no os preocuparos. El doctor sabe lo que hacer. Con estos instrumentos, os ayudará a que os pongáis buenos muy deprisa. ¡Adiós, amigos!